¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bilbok etorkizuna du, dudabarik. Azko dago egiteke, bai, eta guztiok bate ginek egingo dugu, guztiok artean egingo dugu. Gura dugun Bilboren etorkizuna diseinatzeko guztion parte arte dugu. Bilbo etorkizuna guztiona izango da baita ere. Eta irian irekitzen zaizkigun espazio berriez baliatuko gara. Espazio berriez, hora gertzen dira, zorrotza hurre eta punta zorrotza, zorrotzako muturra. Oso garrantzitsua da, bai, zorrotza hurre. Hauzo moderno bateko erresidentzia egitezmoak eta ezagutxaren elkargoan erregistatutako ekonomia jarduerak batuko diren espazio erakargarri eta dinamiko bilakatzea. Horren harira eta itxasadarra bere etorkizuneko ardatzartuta, zorrotza hurre Bilbo ireki baten ikono handia bihurtu behar da. Baina bihurtzen hazi behar daia urrengo urteetan. Talentua erakarri eta biltzeko eta azken belauneliko enpresa jarduerak garatzeko gaiden zonaldea. Zorrotzako muturra, baita ere. Zorrotzako muturra Bilbo egualdeko garapena bultzatzeko eta industria jarduera berriak zortzeko aukera paregabea da. Zorrotzako muturreko proiektuak nolae residenzia erabierak ala ekonomia jarduerak aurreikusten ditu. Txoko honetatik, emetik, bertatik, zorrotzatik etorkizuneko Bilbo antzematen astenda. Emetik astenda Bilboko etorkizuna. Bils Baxina. Bils Baxi hain ditu golau bat". Florróngea, nela-diasain eta gaplan er 같습니다u behar hiper kontek zidako. Batsigula bisa. Eta gara horre kinda da. Es importante conseguir que Zorrozaure se convierta en un espacio atractivo, en un espacio dinámico donde coexistan los usos residenciales de un barrio moderno con actividades económicas de una economía nueva que se abre al futuro, de esas industrias que están vinculadas a la sociedad del conocimiento. En este sentido, y con esa ría como eje de futuro, reivindico que Zorrozaure se convierta en un gran icono de un Bilbao abierto, con capacidad de retener y de atraer talento y de desarrollar actividades empresariales de última generación, actividades empresariales que tengan que ver con esas industrias del futuro, con esa economía digital del futuro. Y Punta Zorroza. Punta Zorroza representa una excelente oportunidad para impulsar el desarrollo de la zona oeste de Bilbao y para generar nueva actividad industrial. El proyecto de Punta Zorroza contempla tanto usos residenciales como de actividad económica. Desde aquí, desde Zorroza, se empieza a ver el futuro de Bilbao, se empieza a ver el Bilbao del futuro y, sobre todo, se empieza a ver el futuro de los bilbainos y las bilbainas.